La Manecilla del Minutero Para ponerla en el reloj Vamos a saltar Venga, salta, sin miedo Muy bien A ver el mapa que nos lo dice Anda, estamos en el piso primero Piso 1 Vale, de aquí tenemos dos salidas Pero Evidentemente solo hay una A ver, atentos aquí Por si hay alguna emboscada o algo A ver Ha tenido ahí como una especie de No sé, flashback o algo así Esto debe ser seguramente para Para algún final de estos raros que tienen En el juego, seguro Encontrar esos objetos o esos lugares Extraños donde pasa eso Seguro Vale Vamos a recopilar un poco de munición de pistola Hemos gastado bastante Vamos muy bien de vida Pero De munición de pistola Vamos flojos Vale Vale Vamos primero a la puerta Para que nos diga que está atascada O que ni la detecta Vale Por el hueco de la pared Vale Aquí Tenemos el pasillo Y hay otro pasillo Vamos primero Según estamos mirando de frente Porque parece que es más corto A ver Enemigos, enemigos, enemigos Despejado Vale Tenemos esta puerta doble ¿Se puede abrir? No No se puede abrir Nos hace falta una llave Y ahí la esa del minutero No nos vale para nada Hay que buscar la llave A ver 109 Solo hay esta habitación Nada más Porque esto está bloqueado Vale El entrar en la habitación 109 Nos va a hacer seguramente Que podamos cruzar al otro lado Bueno Vamos para adentro ¿Qué tenemos aquí? Otro apartamento Yo es que digo Habitación 109 Pero son apartamentos Vamos a dejarles sin tele A estos cabrones Vale Una mesita Unos platos rotos Una puerta Que está Como veis Atrancada Con unos maderos Y aquí hay cositas Para coger Principalmente Munición de pistola No hace falta Vale Dos balitas Algo más por aquí Sí Un cajón No hay nada Esta es que Directamente Ni la detecta Entremos aquí No hay nada más No hay nada más Angela Angela Okay Look, I'm not sure what you're planning But There's always another way Really What's the point It's easier just to run Maybe it's all we deserve We Me You We're all the same I'm not like you Are you afraid Sorry It's okay Did you find your mother? No Not yet Did she live here? In this building? I don't know So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well I just figured Because this is where you're looking for How else would I know? Yeah Sorry Did you find the person that you were looking for? Not yet Her name's Mary She's my wife I'm sorry No, it's okay I don't know why I think she's here She She died three years ago She's dead? Don't worry I'm not crazy At least I don't think so You have to find my mama Should I go with you? This town really is dangerous Now I know what you meant Back there in the cemetery No, it's okay Besides, I'd just slow you down What about that? I Will you hold it for me? Sure No problem If I kept it I'm not sure what I might do Don't I'm sorry I've been bad Please don't You I I I I I That I I I I I Vale, es el cuchillo de Ángela Vaya ida de olla Que tiene esta mujer He visto una llave, ¿no? Me interesa más casi la llave Llave de la resiliencia Residencia será, ¿no? Resiliencia Bueno, a ver Sabéis también como yo Que le voy a pegar un estacazo al cristal este Nada, le hacemos marcas pero no nos rompemos Muy bien A ver, veamos el mapa Con esa llave abriremos ahí, seguramente Aquí Que está marcado con un círculo ¿Vale? Muy bien Por cierto, el cuchillo de Ángela ¿Dónde está? ¿No sale la clave? El cuchillo que ha dejado Ángela Pesa más de lo que parece Pero no se puede utilizar como arma Bueno, pues nada Ángela se ha ido corriendo por acá Pero aquí no hay nada Bueno En fin, cosas que pasan, ¿no? Vale, hay una puerta aquí Que es la que está barrada Esta seguirá barrada No me deja hacer nada Tenemos que salir al paseo Parece que está todo tranquilo Joder, si antes lo digo Hostia, las artisadas, tío No será nuestro amigo cabeza pirámide, ¿no? Bueno Vamos a ver Entremos A ver Una puerta con una S Mira Munición de pistola Que me va a venir de muerte ¡Seis balas de pistola! El récord ha estado ahora, chavales El récord, ¿eh? Vale Esto está cerrado Aquí no podemos hacer nada No Ha dibujado algo, James En el mapa Es en una puerta Vale ¿Aquí podemos abrir? Vale Buena señal Ahí se puede abrir Vale Pero voy a mirar la puerta de la S Por casualidad S de Scott, imagino Estará relacionado con lo del reloj Nada Vale Aquí han puesto la mano de espino No se puede pasar Por ahí nada Mira Jeringazo Vale, ya tenemos cuatro Eh, un piano Con una nota Vers la flem Alexander Es Criapin Ya está Otra partitura No sé Ya vimos una también En los edificios En los apartamentos Putzai Y aquí otra Ni idea ¿Para qué sirven las partituras? Vale Munición de pistola Me están dando mucha munición de pistola ¿Se acercará un boss? A lo mejor se acerca un boss Nuestro amigo El cabeza pirámide quizá Vale A ver Vamos a mirar Eh, pajarraco Te he visto Estabas escondido ahí Sin vergüenza Detrás del barril ese O del bar Detrás del bidón este ¿Qué te crees? ¿Que no se te veía? Ok Vale Nada Hay que subir la escalera Estamos en Ah, mira Podemos subir Al piso Espérate No, no guardes No guardes el mapa Podemos subir al piso Dos Desatascar la puerta Y entrar por fin en el reloj Por fin Vale Y tenemos que entrar A la habitación de la M Tampoco Que tampoco hemos entrado A la habitación de la M Pero eso imagino Que poniendo la aguja Primero en el reloj Como ha pasado con la otra Con la del H Bueno Desatascar aquí primero Vale Vale Y estamos en El piso dos En el pasillo Vale Vamos a mirar un momentito A ver si la habitación de la M Está abierta Está cerrada Como lo veis Vale Vamos al reloj Coloquemos la aguja Y hacemos un guardado Que llevamos un rato Sin guardar Espera Incluso antes Vale Voy a sobreescribir Por aquí No, ese no Voy a desobscribir El último Este Vale Llevamos casi cuatro horas De partida Chicos Y coloquemos La aguja Vale Esta marcaba Ahí, ¿no? Sí, correcto Y diez Nueve y diez Vale Vamos a acercarnos A ver si se ha abierto La puerta M Sí Cantidad de Cantidad de mariposas Hay aquí De nuevo Polillas A ver Una pared Que se puede romper Pero lo que me llama La atención Es esto No me deja hacer Nada más No Mira Y aquí hay otra También Vale Sí, pero no me deja hacer Nada más Solo me deja verlas Aquí hay otra Fijaos que esta Tiene como el dibujo De una luna En las alas Esta tiene como Unos círculos Esta también Tiene unos círculos Y esa es Rollo abeja Vale A ver Que tenemos aquí Vale El punto Es la luna Vale Vamos a ver Aquí hay que contar algo Primero le voy a meter a esto Vale Abierto, ¿no? Vale Vale Hay dos Lunas Yo creo que lo que hay que contar Son las alas ¿No? Es lo que me parece a mí Tendría 1, 4, 2 Puede ser Siendo el círculo Dos alas La del medio Tiene como cuatro alas Y la otra Tiene dos alas Porque como tiene el resto arrancado Vamos a ver No sé Vale Arriba nos dice Que es igual a eso Menos eso Vale O hay que contar El número de Bichas De polillas La luna Menos Los círculos Vale El círculo es este Dos Menos uno Vamos a ver si es eso La de arriba es uno Vale La de abajo es Esta Más esta Que sería Tiene cuatro Más una Cinco Y luego Es Esa Menos esa No No puede ser Porque el número de alas No es Lo que hay que poner aquí Hay que contar el número De Bichas Mira Aquí tenemos cuatro Es que no sé Si Número de lunas Claro Es el número de alas Con luna Aquí tenemos dos Aquí tenemos otras dos Cuatro Y ahí tenemos una y dos Vale Voy a apuntarlo Vale Hemos dicho Número de lunas Alas con la luna Tenemos aquí dos Y cuatro ahí Allí Total Las lunas Es un seis Los círculos Teníamos Uno aquí Y si no recuerdo mal Eran A ver Dos aquí Y otros dos aquí Con lo cual es un cinco Los círculos son cinco Vale Y lo otro Que es en la del medio No sé si cuentan Las dos amarillas Y las dos negras O solo las dos amarillas Es decir O será Un dos O un cuatro Vale Venga Vamos al candado A ver Las lunas Vale Que solo tenemos claro Que son seis Vale Menos los círculos Que son cinco Es un uno Ese está bien colocado Vale Esto más esto Vale Pues eso más eso Puede ser un siete Suponiendo Vale Que las alas amarillas Cuente como dos Y luego la de abajo Es un cinco Menos dos Un tres No No Así no es Cuenta como cuatro Vale Las alas amarillas Debe contar como cuatro Entonces tenemos Círculos Tenemos cinco Más cuatro Esto es un nueve Vale Y ahora el de abajo Hemos dicho Que son Los círculos Que son cinco Menos las otras Que son cuatro Un uno Uno nueve uno No Tampoco es Algo falla Revisemos Vamos a ver A ver A ver Es que me deja Alguna Alguna más Por ahí Vale Voy a mirar bien Vale Por ahí Por donde vine Espérate Que aquí hay algo Ah Que hay dos más Vale 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 Mover cámara Vale Entonces esto puede ser Cuatro o seis Que no sé si cuenta A ver Es que no sé si cuenta Yo creo que cuenta el número De alas amarillas Y aquí tenemos dos Y ahí tenemos dos También O si cuenta todas Es cuatro y tres siete Me está fallando la última Las alas amarillas Vale Puede ser seis o siete Vamos a revisar El candado Vale El primero Que son las lunas Eso lo tenemos claro Son seis Menos Los círculos Vale Que son cinco Con lo cual es un uno Ese está bien Vale Luego tenemos Las alas amarillas Más el círculo Esto puede ser siete No No puede ser siete Tienen que ser seis Vale Porque el segundo son cinco No, no Algo falla aquí Cuenta Cuatro Y cinco Nueve Vale Es que pueden ser Puede ser las alas amarillas Yo creo que van a ser Las alas amarillas Con lo cual Las alas amarillas Son cuatro Y aquí tenemos Alas amarillas Más el círculo Vale Espérate A lo mejor estoy haciéndolo al revés A ver Es que tengo que relacionar esto Con algún Aparecen dos puntitos Fijaros Ahí aparece un círculo Dos puntitos Dos puntitos Hay que relacionarlo Lo de los dos puntitos Vale Lo de los dos puntitos El de abajo Son las alas amarillas Alas amarillas Que son cuatro Más El círculo Que son cinco Son nueve Vale Y abajo tenemos Sería el círculo Que eso lo tenemos claro Que son cinco Más cuatro Nueve No 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 Más cuatro No O sea Son círculos Cinco Más cuatro Uno Pero no No debe ser la combinación A ver A ver si es que falta algún Algo un elemento más Y no lo he contado todo bien Vamos a ver Cuatro lunas Correcto Vale Más la luna que está aquí Porque solo hay una Hay una No Más dos lunas son seis Vale Ese le tenemos Seis Luego Este de aquí Dos círculos Vale Otros dos círculos Cuatro Y uno que hay ahí Porque solo hay uno El otro está cortado Son cinco Vale Me falla este último Que son cuatro Bueno Cuatro o dos A lo mejor hay alguno más Por ahí Que no he mirado Y por eso me está Descuadrando la cuenta Es que esto No sé si me lo cuenta Como dos Como tres Es que yo creo que deben ser tres Porque hay una que está como cortada Vale Tres Y cuatro son siete Vamos a suponer Que las alas amarillas son siete Vale Venga Vamos a rehacer la cuenta otra vez Vale La de arriba es la luna Menos los círculos Vale Que son seis menos cinco Es uno Correcto La de abajo es Alas amarillas Más los círculos Si son siete Y los círculos son cinco Son doce Esto no puede ser No está contando No está contando eso Está contando las alas amarillas No Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Los círculos Que tenemos bien claro Que son cinco Más las alas amarillas Que pueden ser tres Porque tienen una como cortada Vamos a suponer Que es un ocho Y luego La última cuenta es Cinco Menos tres Será un dos ¿Un ocho dos? No ¿Qué estoy haciendo mal, tío? ¿O es que faltan cosas aquí? A ver si es que hay Alguno más por ahí Que no he visto ¿Qué puede ser? A ver, claro La historia es que yo no sé Si me está contando Mover cámara Es que a mejor A ver si hay Alguno más por ahí Es que no sé Si me cuenta Hay tres alas O cuatro alas Claro Es que lo que no sé Si me cuenta Tres o cuatro alas Bueno, en tal caso Voy a pasar ¿Vale? A lo mejor Encuentro alguna pista Por aquí A lo mejor Hay más por aquí Pájaros, pájaros Ah, es que hay dos lunas más Que no se veían Hay dos lunas más Con lo cual son ocho lunas Al final Claro Eso es lo que nos descuadraba Dos lunas más Vale, y estas de cuatro También Yo creo Que cuentan las cuatro alas De la que parece una abeja Así que está claro Que es un ocho El último Vale, pues ahora sí cambia Ocho, cinco, ocho Vale A ver, sube ahí Espera un momento Que no he mirado Aquí no he mirado A ver si hubiera algún objeto O algo para coger No hay nada, ¿no? Vale Claro, por eso no me cuadraba Venga, empecemos de nuevo Vale, chavales Ya he descubierto lo que pasa Ya he descubierto lo que pasa Fijaos bien en el símbolo Los símbolos Lo que nos indica Es lo que tenemos que sumar Número de lunas ¿Vale? Con los círculos ¿Vale? Eso lo tenemos Las lunas son ocho Y los círculos son cinco Lo que me sale a cuadran Es lo de las amarillas Yo estoy contando las alas Pero el símbolo Si os fijáis Aparece dos puntitos Y como una calavera Bueno, mal hecha Claro, es que ahí No hay que contar las alas Hay que contar las cabezas Con lo cual es un dos Yo contando las alas Lo que hay que contar Es el número de símbolos ¿Vale? Entonces ahora la cosa cambia Tenemos un tres Esto sería cinco Más dos Un siete Y esto sería Cinco Menos dos Un tres Claro Es que lo que hay que contar Son los símbolos No las alas Yo estaba Empecinado en contar las alas Pues no Hay que contar Los símbolos Entremos Pero podrían haber dejado Alguna pista o algo Y no tener que estar ahí Dando 30.000 vueltas Venga A ver ¿Qué es eso? Tienes que meter la mano James Vamos Segundero Ah Para el reloj Es verdad ¿Ese ruido? Parece que viene algo ¿No? Vale ¿Vale? ¿Nemigos? No Vale Revisamos el mapa Pues al reloj No queda otra ¿Ey? ¿Y estos maniquíes? Antes no estaban ¿Eh? ¿Eh? ¿Y la puerta? ¿Por qué se ha cerrado? Tío No hay enemigos ¿No? Eh, eh Ahí hay algo Un cajón Mira Mara de pistola Tres Me llevo esto También ¿Y eso qué es? Una fotografía De estas misteriosas Que hemos estado viendo El tiempo vuela Sí Correcto Y un once Vale Pues venga Vamos a poner La que queda ¿Vale? Vale Vale Sabíamos que Scott Era la amanecida De los segundos Y dijo algo De que estaba Boca abajo invertido ¿Puede ser así? No Vamos a leer el texto Henry teme a Scott Huirá y se esconderá Al oeste huye presto Seguro en el lado opuesto Henry teme a Scott Huirá y se esconderá Al oeste huye presto Seguro en el lado opuesto Se esconde Dice A ver Si se esconde Doy por hecho De que quede así No Seguro En el lado opuesto Dicho Ahí Vale La puerta de la S Es abierta Vale Hay que buscar La puerta de la S Con lo cual Tengo que bajar Por la escalera Vale Venga Volvamos al pasillo Cuidado ahora al salir Que ahora puede haber Una encerrona Siguen ahí ¿No? A ver Es la puerta que me pasó Esta ¿Dónde estaba? Aquí ¿No? ¿Dónde estaba? Aquí Hay que bajar Eh Quiero verte sangrar No, no se mueve Otro de esos momentos Una especie de flashback ¿No? Una cosa muy rara Un recuerdo O algo así Bueno Bajemos Nuestro objetivo La puerta S Está todo tranquilo ¿Sí? Vale Pues Sigamos Esto debería estar abierto Ahora Bueno 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 Pues aquí está Nuestro amigo Cabeza de pirámide Que parece que Hay que evitarle Porque esos golpes De espada Pintan mar Por aquí no habrá munición Claro No salen las computarías Ahí parece que no hemos hecho algo Hostia Que vieja nos ha metido Échate una No sé yo Si con las palas Le estamos haciendo algo Aquí el colega Que Ponerme a darle golpes Con el palo Como que no lo veo Chavales Y por aquí No hay ni una sola bala ¿No? Para coger Ahí hemos hecho algo Chavales No sé qué Pero hemos hecho algo Parece que le ha dolido el palazo Hay que esquivarlo De alguna manera Y meterle con el palo Yo creo que la bala de pistola Hostia Que está Gafo De gafo De gafo No sé si le hago algo No Si Si le hemos hecho Si Se va Se va Otra vez Bueno Vamos a echar No he usado ninguna jeringa O sea que bien Se ha ido por aquí ¿Qué me dices? ¿Salimos fuera ya? Bien Estamos en la calle Otra vez Vale Concretamente Estamos Hemos atravesado Los apartamentos Blue Creek Vale Muy bien Bueno Lo primero Hace un guardado ¿Eh? Venga Vale Venga Ahora Hay que buscar Hay que buscar por las calles Suministros Sobre todo balas de pistola Vale Bueno Voy a empezar rompiendo Por aquí Porque estoy viendo ahí Bien Una bebida isotónica Que no viene muy bien Eso está roto Y no hay nada Así que ahí nada Aquí tampoco Tampoco Vale Esto era Sí El patio de los apartamentos Vale Pero está cerrado No hay nada ¿No? Mira Genial Cuatro balas de pistola Algo ahí Nada ¿No? No me estoy dejando nada ¿No? No No parece Vamos Hey Hey It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand Hmm Maybe I did What's a little girl like you doing here anyway I don't know What's a big dum-dum like you doing here anyway Hey That's not very nice Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business You didn't love Mary anyway What? Hey Wait How do you know our name? Vaya, vaya con Laura Vale Se ha ido Muy bien Pues si se ha ido no podemos hacer nada Vale Por ahí no podemos pasar A ver No Tenemos que seguir Según el mapa Ah, el parque El parque El parque El parque El parque El parque Vale A ver Nada por ahí A ver qué va Aquí Cristal para rocer Nada por ahí ¿No? Nada Nada Puerta que nos dice que está cerrada ¿No? Sí Pero a lo mejor se puede abrir luego Vale Vale Parece que hemos llegado al parque Sí Dove water A ver Por ahí Eh, eh, eh Ahí sí hay algo Una jeringa Genial Nosotros veníamos Por allí Vamos a mirar Por si en los bancos hay cosas Que ya que pillé una jeringa A lo mejor hay algo más Mira De hecho aquí hay Dos balitas más de pistola Que viene muy bien A ver En esta zona central ¿Qué están mirando? ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Una copa ahí en medio? No sé Aquí se han dejado un sombrero Y un libro No, es un Un folleto publicitario O algo así Vale Lo dejo por si queréis leerlo Vale, chicos Muy bien Muy bien Es aquí Es imposible que estés aquí ¿Y esto? Patrick Chester Hijo de Edward Luchó y murió por el pueblo Por la libertad Y por el futuro De todos nosotros Su recuerdo perdura Sí, bueno La típica estatua Conmemorativa Que suele haber En sitios así públicos Vale Eso ya lo he mirado Y parece que no hay más salida ¿No? Que Todo lo que había que mirar Del parque Esto está cerrado ¿No? Venga Pues vamos Vale Parque Rosewater Junto al lago Toluca ¿No? ¿Se llamaba el lago Toluca? Sí Lago Toluca Vale Aquí la mesita es esta No hay nada Esto es el puesto de lados ¿No? Tampoco hay nada ¿No? Y aquí en estas mesas Nada por aquí Esta puerta yo creo que estará cerrada No sé Ah, mira Esto es para sacar tickets Para ir en barco ¿No? Imagino Por el lago Mary No No You're Not Do I look like your girlfriend No, my late wife I can't believe it Your face, your voice You could be My name My name Is Maria I don't look like a ghost Do I See Warm Sorry I got confused Hey Where are you going I need to find Mary Didn't you say she died Oh Yeah Three years ago It's just I got a letter From her A letter I know how it sounds I know how it sounds I'm not I don't Hey It's okay So What did we let her say? She said she was waiting for me In our special place And that's here? Anyway I haven't seen her Is this your only special place? I I I I don't know anymore There was Something I just I can't quite Hey I think I might know I mean There's this one place Not far from here What kind of place? The kind two lovers Michael special I can show you If you want Unless you have Somewhere else to be Something else to do Hey Easy there I'm just messing with you Come on It's this way You're coming with me? Can't you just tell me where it is? Wait You're just gonna leave me here? Uh I Alone? With all these monsters around? No I I just Is it because I remind you of Her You loved her Didn't you? Didn't you? Alright Just Come on So it's okay? Okay Yeah How's it Roll? What Wait I A That May I Attow Did Did Do I Or I Do Fifth Pull 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 un parecido asombroso bueno pues parece María viene con nosotros bueno como pasaba en el original María viene con nosotros vale creo que tenemos que seguirla ella nos lleva a algún sitio por aquí ¿tienes llave? o es que está abierto ahora anda ahora está abierto que raro juraría que antes estaba cerrado nada nada no pasa nada vale ¿por dónde es? a ver ¿por dónde? pues imagino que a la puerta esa que era parecida que era de salida mira tan lejos de casa creo que es más fácil si te mostraré vale ¿por qué hay algo? no un sitio para parejas jóvenes a ver por aquí nada ahora mira mesa de ajedrez mira maleta de pistola que viene muy bien 10 y 13 vale hay que subir ¿no? por lo que veo pero antes vamos a mirar bien no dejarnos nada antes de subir la escalera voy a mirar por aquí ¿quién es? una mujer asesinada por personas rectas honradas sin haber hecho nada muy bien vale este puentecillo no lo crucé pero veis el parque road water con lo cual ahí no hay nada hay que subir por la escalera esto ya lo tenemos visto de antes bueno imagino que será por aquí ¿no? sí estamos saliendo por el otro lado vale voy a revisar también mira ahí veo un coche de policía las calles ¿vale? por si hay munición o recursos que nos pueden venir bien podemos ir por el motel podemos ir por el motel ah el motel Jacks vale pero espera antes de nada vamos a mirar hay que mirar todo bien ¿eh chicos? a ver esto es un parking ¿no? con el coche de policía hay algo pues porque estoy buscando recursos hija pero vamos que lo lleva haciendo toda la partida o sea que no es nada nuevo lo que pasa claro ya ya acaba de aparecer pues nada esto se llama buscar recursos chicas nada por aquí aparta María nada ahí tampoco están secos todos los coches ¿eh? sí mira ahí hay una una bebida me lo llevo vale el acto de vandalismo nos ha reportado algo por lo menos vale a ver aquí parece que no hay nada más sí sí hay algo más hay una puerta que a lo mejor se puede entrar dentro ¿no? y eso es esto es un gato de estos ¿no? falta el la palanca la sí la palanca que activa esto que estará en algún lado no está por aquí vale pues aquí hay que volver luego ¿vale? ¿no lo ha marcado en el mapa? gato hidráulico sí ¿dónde podré encontrar la palanca? hay ahí la cuestión a lo mejor está por aquí cerca nada por ahí un bote que rueda no pasa nada si es que estamos buscando recursos no te preocupes nada a ver el gato hidráulico tendrá que estar en algún sitio vale bueno pues yo creo que por aquí lo tenemos todo explorado vale vamos a ver si podemos volver hasta la calle principal la entrada por si hay algo no no se puede pasar ya sé que no es por aquí María pero hay que probarlo todo y esto está cortado también vale se reducen se reducen se reducen las opciones vale ahí dentro se puede entrar seguro vale esto es el hotel que decía ella ¿no? si a ver esta puerta nada nada suena a cristal pero no rompe vale vale a ver ¿qué tenemos por aquí? una nota si alguien necesita algo estoy arreglando las tuberías en la 107 habitación 107 vale ¿lo habrá apuntado el amigo James? sí pues tú no marca voy a poner 107 a ver qué pasa no no una contraseña de la caja fuerte y dentro de esa caja fuerte tiene que haber algo interesante seguro a ver alguna nota o algo por aquí vale cerrado ¿no? por ahí no podemos saltar las cortinas no lo impiden nada este coche lo hemos metido viajar ¿hay algo ahí dentro? no eh aquí hay algo ah vale para guardar partida sigamos mirando por aquí 102 nada cuidado María aparta aparta y esto es un candado candado que no tengo vale 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 la 107 la que estamos buscando están todas cerradas de hecho pero la 107 está abierta vale 105 106 está abierta hombre una habitación por fin vale típico hotel americano de carretera ¿qué sí? chavales ¿ahí la decoración? ¿qué están mirando? nada James que el pobre se le va a la almendra que no recuerda bien James estaba mirando esta bebida cógela a ver a ver que no me coloca bien ahí vale y esto es un televisor no me voy a quedar con las ganas nada está a salvo contigo dice qué bueno vale pero la habitación era la 107 vamos a ver si es por aquí María es que esto es un vicio un romper de pistales por fin puedo saltar por uno esta es la 107 sí hombre entra mira parece que se puede romper a ver fuera tele 1 3 8 0 1 menos 1 1 menos 1 más 1 3 menos 1 más vale este es el código de la caja fuerte y lo sabéis vale le vamos a hacer una fotito con el móvil si os parece vale y después lo consultaremos vale cuando vayamos a meter la clave caja de herramientas sí aquí parece que no hay nada más no eh ahí sí hay algo mira balita de pistola 2 anda si es el traje original del Seile Hill 2 que bueno tío que puntazos han marcado aquí mola el traje original que llamaba maría en el original donde se elegir el dos original que bueno vale pues venga salgamos por cierto esa era la 107 no la 108 la 107 es donde hemos entrado a través de la ventana vale pues tenemos que ir a la recepción vale aquí vamos a poner el código de la caja pero esta puerta la he mirado sí está cerrada vale el código es el siguiente a ver dice 1 1 menos 1 más 3 menos 1 más vale el primero dice que es 1 menos con lo cual es un 0 luego 3 1 más 4 8 3 menos 5 y 0 1 más 1 correcto y ahí tenemos ahí va sin vergüenza ¿de dónde ha salido? ya pasa pasa para adentro anda pasa para adentro ya me encargo yo no hay ninguno más sí vale voy a ver qué es lo que he cogido llave de la puerta una llave que encontré en una caja fuerte del motel Jax tiene una bota tío investigar ¿de qué puerta es? bueno será de algún sitio y aquí el trozo de gato hidráulico nada ¿no? aquí no sé si vamos a mirar yo creo que no a lo mejor hay algo por aquí está todo ¿no? vale chicos pues yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo es un buen punto vamos a hacer el guardado correspondiente vale siempre haciendo nuevos está bien dice de momento está todo bien bueno capítulo en el que hemos conocido María lo voy a titular así María me ha gustado ese nombre para el capítulo aquí está María con nosotros bueno pues buen punto para dejar el capítulo de hoy chicos ya hemos guardado así que nada más por mi parte gracias por haberos pasado a echar unos minutillos y nos seguimos viendo por el canal cuidaros y nos seguimos